Con solamente $5, maneja un carro nuevo de Toyota de Tampa Bay. Llévese Toyotas nuevos por $5 de inicio o $5 al día, incluyendo a través de Click and Buy con Toyota of Tampa Bay. 20 minutos le da hasta 20% más por su intercambio y un año de mantenimiento complementario en carros usados. 5 de inicio o 5 al día. Apresúrese a Toyota de Tampa Bay. 2 de inicio o 5 al día.